Hola muchachas, espero que todas estén muy bien. Este es el diseño de arte de uñas que vamos a estar haciendo ahora. Empecemos. Lo primero que hice es que aplique un esmalte en color coral. Voy a estar poniendo los colores que utilicé en la sección descripción, seguido por esto utilizando una esponja de maquillaje y un esmalte en color oro. Voy a estar esponjando el rincón de arriba de la uña y traéndolo poquito hacia la mitad de la uña. Directamente voy a aplicar el esmalte en color oro sobre mi esponja. Ahora con puras palmaditas voy a empezar a aplicar este esmalte de color oro. Poco a poquito voy a traer el color oro hacia en medio de la uña, pero la mayor cantidad de concentración la quiero sobre los rincones. Ahora tomando la brocha del esmalte voy a aplicar este color oro nada más sobre los puros rincones. Ahora utilizando un esmalte con brillos en color oro, voy a aplicar este sobre los rincones y traerlo un poquito hacia abajo también, hacia la mitad. Ahora utilizando este pincel finito junto con pintura acrílica en color negro voy a pintar mis líneas de cebra. Voy a aplicar brillos sobre la parte de abajo para que pueda empezar a aplicar brillos en color oro. Pudieran aplicar su brillo para finalizar allí, pero les voy a estar enseñando cómo pinté esa florecita blanca. La verdad es que se me hace a mí que esta florecita no tiene lugar en este diseño, pero por algún motivo yo quise pintarla y para ustedes que si la quieran agregar les voy a enseñar cómo la pinté. Voy a empezar por pintar una florecita de cinco pétalos en medio de mi uña. En medio de estos dos pétalos voy a pintar una florecita de tres pétalos. Voy a empezar con las dos de los lados y una más arriba. En medio de estos dos pétalos voy a pintar un último pétalo. Ahora en medio de estos dos pétalos voy a pintar de nuevo otra florecita de tres pétalos. Ahora voy a pintar uno en medio. Y ahora en medio de estos dos pétalos voy a pintar uno más. Voy a aplicar un esmalte brillo en el centro de mi florecita para que pueda aplicar en medio de la florecita una piedrita en medida un milímetro. Su último paso es nada más aplicar su brillo de esmalte. Y así es como van a lograr este diseño de arte de uñas. Espero que hayan disfrutado de este video y que se hagan este diseño utilizando sus colores favoritos. Cuídenseme mucho y nos vemos para el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.